Siempre es importante tener algo de experiencia, algo de conocimiento del área donde se va a trabajar. Entonces, en eso radico yo la fortaleza de mi designación y espero poder estar a la altura de las expectativas que tiene tanto el mando institucional como también la comunidad. Yo voy a tratar de llamarles a la cordura, a la unidad, a la participación de todos los actores sociales para retomar estas relaciones y tratar de garantizar y volver a una convivencia pacífica y racional sobre todo. ¿Cómo va a tender los puentes de acercamiento para tratar de encontrar puntos de entendimiento frente a esta situación? Muy aparte de lo que está pasando en la capital de la República, obviamente con el paro nacional, nosotros estamos también dispuestos a establecer los canales de diálogo con las diferentes nacionalidades aquí del sector, tomando en cuenta que hay una múltiple diversidad. Y estamos también empeñados en continuar con esos diálogos, establecer puntos de acuerdo, establecer acuerdos igualmente, obviamente, y relaciones de que sean identidades mutuas, sobre todo haciéndoles entrar en conciencia y limando las perezas, porque ya en las reuniones que hemos tenido ellos también dicen que como seres humanos están resentidos, están preocupados, tienen iras, un poco de cosas, pero también les dije yo que los policías también somos seres humanos. Y la función mía, al igual que de ellos como de líderes, es igual hablar con mi personal, tratar de calmarles, darles el apoyo moral, el apoyo legal, y garantizar también que ellos se sientan bien y se sientan conformes con su trabajo y puedan volver de nuevo a un inicio. Y eso ustedes saben que va a ser muy difícil, muy duro. Tenemos que volver a empezar desde cero otra vez, pero vamos a hacerlo con la mejor predisposición. ¿A usted le corresponde liderar, coronel, el tema de investigación, precisamente para determinar responsabilidades, presuntamente autores de los hechos, no solamente aquí en el cuartel de policía, sino en los otros lugares de la ciudad, los saqueos que hubo en una agencia bancaria y todo lo demás? Exactamente. Sí, la disposición que tengo yo es hacerme cargo de la subsola de policía pastaza y eso engloba los tres ejes que tenemos aquí, el eje preventivo, el investigativo y el judicial. Así que voy a estar siempre permanente, siempre al tanto, siempre sobre la actividad que tengan nuestros compañeros y tratando de encaminar y de enrumbar las cosas para que se den con la celeridad del caso, pero sobre todo garantizando la transparencia y que se cumpla el debido proceso. ¿Tienen elementos para la investigación, videos, en las redes sociales? Porque como fue todo esto mediático, se transmitió en el momento que sucedían los acontecimientos. Claro, aparte de que la gente tiene la facilidad ahora tecnológica de filmar o de grabar o tomar fotografías de los eventos, eso también nos sirve a nosotros como elementos de convicción para una investigación, sea que tenga que irse el resultado al lugar que sea, a la dirección que tome. Entonces nosotros estamos ya con un equipo que vino, especialmente como dijo mi general, vino de Quito, tenemos especialistas en el ámbito logístico, en el ámbito jurídico, en el ámbito de lo que es el estudio de balística, tenemos aquí psicólogos clínicos que van a hablar con el personal a darles el tratamiento primero generalizado y luego individualizar quienes tengan más problemas. Estamos con la apertura de la Dirección Nacional de Talento Humano para en el caso que se requiera poder hacer algún cambio, algún tratamiento específico, algún tratamiento individual. O sea, estamos nosotros comprometidos a trabajar y también por su intermedio pido el apoyo de todas las personas de bien, que sé que son muchos, que nos apoyemos, que aquí tienen una persona que es de aquí, que conoce, que soy amigo de todos, que no tengo problemas con nadie, que yo vengo a brindarme con ti gente. Estoy aquí con ese compromiso, con esa responsabilidad y ese es el reto que tengo yo. Y estamos también nosotros esperanzados en contar con todos los sectores sociales, también agradecer a la Iglesia que nos ha venido siempre apoyando y que es nuestro canal también de nexo con la comunidad, que acá el Padre y a través de lo que es la Iglesia Católica nos ha venido ayudando en el aspecto de orientar a las personas, a evitar caer en estas provocaciones, en estos hechos de violencia. Ya saben ustedes que la calma que se vive es solo cuestión de un momento, un instante, un gesto, una situación y todo se destruye, se entra ya en la violencia desmedida y ya suprimos aquí las consecuencias de lo que puede suceder. Entonces que esto también nos sirva de aprendizaje a todos, tanto a uniformados como a la comunidad, que nos quede la lección, que nos tocó vivirla difícil con la pérdida tal vez de una vida y muchas cosas más, muchos efectos más que estamos siendo afectados. Pero entonces este es el momento de volver a resurgir, de volver a renacer, de empezar de cero y de hacer las cosas de la mejor manera posible.